Termina, renuncio el corazón, llora el pueblo por tu partida Y ya nada volverá a ser igual, fue su vida una estrella fugaz Que brilló a pesar del dolor, la soledad Y su padre heredó una fortuna incalculable Pero en donde cantar el amor se murió, su madre Me enseñaste que el dinero no es todo Y aun viviendo en una cárcel de foro No permitas que te digan que no, tu sueño es mi tesoro ¿De qué van a hablar los diarios? Y en la tele de Ricardo Ya no busquen la noticia, yo les traigo la primicia Tengo el corazón, corazón sangrando Que dirán en las revistas, aunque no está su risa Hoy te llora el escenario, a partir de un empresario Con el corazón, corazón de artista No fuiste de mi lado Pero aún siento tu presencia Quiero que sepas que Voy a seguir el camino que siempre soñaste